¿Qué es la nueva relación? Una relación responsable, madura, de búsqueda de consensos en beneficio del Perú. Hay que tomar en cuenta que el plazo que tiene este Congreso es de aproximadamente año y medio, hasta el 28 de julio del 2021, donde entregará la posta al Congreso del Bicentenario. Y entonces tiene una gran tarea el Congreso como el Ejecutivo de sentar las bases, de concluir la reforma política, la reforma de justicia, y muchos otros proyectos que en conjunto podemos llevar adelante en beneficio de todos los peruanos. ¿Se puede consertar los partidos políticos con un nuevo congresista a saber una consertación de repente? Yo estoy seguro que sí, a ver, porque vamos a poner todo el esfuerzo los peruanos y con las autoridades para trabajar en beneficio del Perú. ¿De qué tenemos que priorizar? Algunos se preguntan si usted va a mantener su dirección aquí y si va a seguir sufragando aquí. Mire, yo tengo un arraigo aquí, aquí está toda mi familia, con gusto cumplo las funciones de presidente de la República en la capital, pero el arraigo familiar, histórico, ancestral lo tengo aquí en Boca. Muchas gracias. Bien, esas fueron las palabras del presidente Martín Vizcarra. Claudia, cuando veíamos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!